Música Bienvenidos mis queridos lunáticos una vez más a un nuevo video Hoy les enseñare como conquistar a su crush Develaremos todos aquellos secretos para llegar a su corazón Bueno, no Pero si te gusta un chico o una chica de Ravenclaw Estas son algunas de las cosas que deberías tener en cuenta Este video va dedicado a mi queridísima Orla Forit Ravenclaw es una de las cuatro casas que conforman el Colegio Hogwarts Magia y Hechicería Fundada por Rowena Ravenclaw Los miembros de esta casa se caracterizan por ser inteligentes, ingeniosos, por su creatividad Sabios e inteligentes y originales Y siempre están en busca del aprendizaje ¿Por qué enamorarte de un Ravenclaw? Son inteligentes Como ya sabemos, los integrantes de la casa de Ravenclaw destacan por su gran inteligencia Por ello, muchos miembros de la casa tienen un gran desarrollo académico y suelen ser estudiantes motivadores No es raro encontrar un estudiante de Ravenclaw que participen en diferentes tipos de magia que otras casas podrían tratar de evitar Estas cualidades sin duda son las que quieres en tu futura pareja Cuando necesites un consejo, consuelo o ayuda para estudiar, no hay nada mejor que tener un Ravenclaw al lado Son generosos Esta casa ama el conocimiento en toda su excepción de la palabra Pero lo que más les gusta es compartir su sabiduría También disfrutan compartiendo sus propias experiencias, lo que nunca está de más en una relación Además saben muchísimas cosas Por lo que siempre habrá un tema de conversación interesante a su disposición Son espíritus libres Como grandes pensadores libres, los Ravenclaw superan los límites de la magia de muchas maneras Están felices de experimentar Dar la bienvenida a nuevas ideas Y son las últimas personas que te rechazarían por ser alguien diferente No habría necesidad de esconder tus malos hábitos o tendencias extrañas ante un Ravenclaw Te aceptarían por lo que eres, con rarezas y todo Son grandes conversadores Una de estas águilas sería la compañía perfecta durante una cena Ya que no solo tendrías numerosos temas para platicar Sino que casi sería imposible dejar a un Ravenclaw sobre qué hablar Y debido a su implacable sed de conocimientos Debatirá y profundizará en cada aspecto de la conversación Haciendo que la comunicación fluya natural entre ambos Olvídate de esos largos e incómodos silencios Donde ninguno sabe qué decir Con una pareja Como de Ravenclaw esto quedará en el pasado Y hemos llegado al final de este video mis queridos lunáticos ¿Crees que hay alguna razón más por la que un Ravenclaw sería una pareja perfecta? Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que te llegue todo el contenido del canal Si quieres que tus vlogs se conviertan en videos Solo debes comunicarte con un miembro del comité de audiovisuales Y nosotros nos encargaremos Esto fue todo por hoy Hasta luego